Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a este programa de entrevistas que hacemos a La Limón, Guadá TV y el decano de Guadalajara. Hoy vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido el pasado año 21 y sobre todo, qué previsiones hay para este 22 por parte del Gobierno regional y lo vamos a hacer con el delegado provincial de la Junta de Comunidades en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles. Señor Robles, muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un balance muy pequeñito. Independientemente del COVID, que lo ha marcado absolutamente todo, ¿cómo ha sido el 21 para la provincia de Guadalajara? Yo creo que el año 2021 para la provincia de Guadalajara ha sido un año en general bueno. Ha sido un año en el que se han realizado inversiones importantes en la provincia, en la que tenemos nuevos desarrollos que se van a ir materializando en los próximos meses, en la que hemos visto primeras piedras importantes en la provincia de Guadalajara, en toda la zona del Corredor de Lenares, pero creo que sí algo tenemos que poner en valor es ese impulso importantísimo que se le ha dado al medio rural. Esa ley frente a la despoblación que se ha aprobado en Castilla-La Mancha, una ley pionera y una ley muy importante para una provincia como la nuestra, en la que 267 municipios se verán afectados directamente por esta ley, por las medidas que se recogen en esta ley. Una ley pionera, una ley que está sirviendo de ejemplo para el resto de comunidades autónomas, una ley que incluso estos partidos que se llaman de la despoblación durante muchos meses han estado poniendo en valor, diciendo que sentían envidia de lo que se había legislado en Castilla-La Mancha. Y bueno, ahora lógicamente estamos en campaña electoral en alguna otra comunidad autónoma y entonces no se habla de ella, pero Castilla-La Mancha, de manera insistente, nos ha pedido no solamente que les expliquemos cómo ha sido el desarrollo de esa ley, sino que también contemos cómo se ha ido elaborando, que ha sido una ley muy participada, una ley muy consensuada, una ley que ha salido apoyada por todos los grupos parlamentarios de las Cortes y creo que esto es muy importante. Una ley que por primera vez toca medidas fiscales y esto que es una demanda histórica y que es la primera vez que pasa en España, pues bueno, tiene que servirnos como ejemplo. No es una ley que vaya a acabar mañana con la despoblación, pero sí es una ley que pone las bases para intentar que los pueblos recuperen esa vida, que haya gente que quiera emprender en ellos y desde luego que retomemos de manera, bueno, pues un poquito con más facilidad el volver a los pueblos, el afincar a gente. Bueno, yo creo que es un año, que ha sido un año marcado lógicamente por el COVID, pero yo creo que con buenas perspectivas para este año 2022, que va a ser otro año de un impulso importante en la provincia. Bueno, la pregunta se la he pensado hacer mucho más tarde, pero bueno, como ha sacado el tema debate, pues se lo ha planteado. En las elecciones de Castilla y León, en cinco provincias de Castilla y León, de las nueve que tiene la comunidad autónoma, se presentan partidos de esos de la España vaciada. ¿Usted cree que esto puede pasar aquí? Yo espero que no, porque nosotros recogemos muchas de esas demandas que se hacen por parte de estos partidos de la España vaciada en esta ley que acabo de decir. Es más, estos partidos llevan muchos meses poniendo en valor el trabajo que se ha hecho en Castilla-La Mancha, el buen entendimiento y la buena sintonía que se ha ido desarrollando en esto, y desde luego mostrando como ejemplo de buena gestión a Castilla-La Mancha a la hora de gestionar lo que son los recursos que tienen que ir destinados a los pueblos que más necesidades tienen, a la zona más despoblada. Por lo tanto, yo espero que no, porque sería absurdo, no sería un planteamiento bueno. Es cierto que estos partidos han dejado de hablar en este momento de nuestra ley, pero lo han dejado por un hecho claro, y es un hecho electoralista. Estamos en elecciones en algún territorio y, lógicamente, ya no toca hablar de cosas que se han hecho por parte de los partidos tradicionales, en este caso por parte del gobierno de Emiliano García Page, pero creo que como ejemplo está claro que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esta ley, hemos hablado con mucha gente, hemos recorrido el territorio, hemos pedido que las propuestas vengan desde abajo y, por lo tanto, hemos creado una ley que es una ley participada y una ley consensuada, y esto es muy importante. La sociedad es importante que nos demuestre y que nos solicite para que nosotros luego podamos llevarlo sobre el papel a una ley que permita el desarrollo económico y social de las comarcas más deprimidas. Estamos prácticamente empezando el año 22, el último año completo de la legislatura, un año muy importante, ¿no? Sí, un año importantísimo, un año que tiene que terminar de materializarse determinados proyectos que se iniciaron durante esta legislatura, o incluso alguno que se inició en la parte final de la legislatura anterior, en la que vamos a tener, yo creo que, importantísimas noticias, ¿no?, como es la apertura, por ejemplo, del nuevo hospital de Guadalajara. Como saben, en el mes de agosto, bueno, pudimos tener esa recepción parcial del edificio, ahora mismo estamos en todo el proceso de equipamiento del mismo, incorporando la nueva tecnología, bueno, tecnología importantísima que va a ir en este nuevo hospital de última generación. En los próximos meses veremos que se siguen dando pasos y en el, bueno, pues yo calculo que en el segundo trimestre del año podemos estar utilizando ese nuevo hospital. Pero bueno, este es uno solo de los proyectos importantes que vamos a ver, porque el campus universitario avanza y avanza de manera importante, para la ciudad de Guadalajara es fundamental. Hemos visto cómo justo el año ha empezado con esa apertura del nuevo instituto en Alovera, es decir, muchos proyectos que venían trabajando hace en el tiempo y que se están materializando. Veremos cómo iniciamos proyectos importantes, como un nuevo centro de salud en la ciudad de Guadalajara, cómo se finalizan las obras del centro de salud de Cifuentes, es decir, son muchísimos los proyectos que se vienen desarrollando y otros muchos que son muy importantes, que lógicamente no nos va a dar tiempo a tocarlos todos, pero bueno, por áreas prácticamente toda la provincia se va a ver salpicada de proyectos importantes que van a marcar probablemente eso, una legislatura que siendo muy dura, porque recordemos que llevamos dos años, bueno, también además de gestionando, trabajando contra el COVID, pues van a demostrar que en ningún momento desde el gobierno regional se ha abandonado esta provincia y se ha trabajado mucho por el desarrollo de la misma. Acabamos de conocer una encuesta, la presentaba Sergio Gutiérrez, el número dos del Partido Socialista en Castellamancha, que le daba, el resultado básicamente era que Emiliano García Páez revalidaba la mayoría absoluta. ¿Usted se la cree? Sí, claro, sí, sí. Vamos a ver, me la creo por dos importantes datos. Uno, porque es una encuesta seria sobre una base, sobre una ficha técnica con muchas llamadas, con un sondeo importante. Más de 4.700. Eso es, un sondeo importante. Y dos, porque realmente creo que tiene que ver con la percepción que tenemos nosotros cuando seguimos trabajando y seguimos yendo a los pueblos, porque es lo que antes le decía, nosotros no hemos dejado en ningún momento de trabajar, de atender a los alcaldes, pero de atender a los ciudadanos. Y por lo tanto yo creo que la percepción esa que tenemos nosotros de seguir, bueno, pues impulsando proyectos, hablando con la gente, teniendo claro que nosotros no podemos dejar atrás a nadie, ni empresarios, ni trabajadores, ni enfermos, ni personas mayores. Nosotros tenemos que trabajar para todos y para todas. Y eso lo hacemos día a día. Y es un empeño del presidente Emiliano García Páez que eso se siga haciendo. Y ese empeño en el que estamos todo el gobierno, tanto a nivel de Toledo como las hombres y mujeres que me acompañan en el gobierno regional en Guadalajara, estamos convencidos de que ese reflejo, que ese reflejo que luego tendría que ir lógicamente a las urnas, será esa, será el apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía a las políticas que se han venido desarrollando durante estos cuatro años. Porque no hemos sido sectarios, porque hemos sido personas que hemos trabajado por y para los ciudadanos. Y esto es fundamental. Hablando, ya vamos a entrar por temas, y le parece, hablando de sanidad, lo ha dicho el tema estrella, sin duda, es el hospital. En la segunda mitad del año, ¿ya serán atendidos los pacientes en la parte nueva? Sí, sí, sí. En la segunda mitad del año estoy convencido que el hospital, el nuevo hospital de Guadalajara, estará funcionando. Y en ese momento, comenzaremos en las obras en el hospital actual, en el hospital que hoy conocemos como el hospital antiguo. Una remodelación total del mismo, que tiene que ver con esa atención sanitaria que queremos dar a las personas. Estoy convencido que va a ser un día muy importante en el que los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara puedan disfrutar de este nuevo hospital, porque el tamaño es impresionante. Porque la percepción que tenemos es que, si durante este COVID, que el hospital de Guadalajara ha funcionado muy bien, a pesar de ser un hospital con muchos años, bueno, lo hemos hecho, yo creo que bien, con una atención por parte de los sanitarios muy importante, pero también con una gestión por parte de los cuadros directivos importantísima, porque había que poner en marcha todas estas medidas que han sido complicadas, pero que había que desarrollarlas. Cuando tengamos un hospital mucho más preparado, con mejores instrumentación, con mucho más espacios, pues la atención será todavía muchísimo mejor. Un tema que importa mucho a los pacientes. Cuando tengamos ese gran hospital, ese gran centro sanitario, ¿se acabarán las derivaciones a otros hospitales de estas provincias? Vamos a ver, la cartera de servicios del hospital de Guadalajara se amplía en mucho con la puesta en marcha del nuevo hospital. Eso no significa que no tengamos hospitales de referencia dentro de la comunidad autónoma para determinadas, bueno, pues no sé, imagínese, ophthalmología, y que nos digan que tenemos unos grandes especialistas en el hospital de Tomelloso. Tendremos la opción de si un ciudadano de Guadalajara, porque quiere esa especialidad, ir al hospital de Tomelloso, pues poder hacerlo, pero la cartera de servicios del hospital de Guadalajara prácticamente estará completa. Ha hablado centros de salud, ha habido cierta polémica, no hace mucho, que si se abren, que si no se abren, que si pasan demasiado tiempo cerrados, ¿cómo están todos los centros de salud? Alcoolea, etcétera. Vamos a ver, Alcoolea se va a abrir en las próximas semanas, y Azuqueca, como saben, el día 1 de febrero, será... Bueno, pero el de Azuqueca por lo menos está para vacunar. Sí, sí, estamos haciendo, se ha estado utilizando. El de Alcoolea, vamos a ver, esto ha sido un problema que nos hemos encontrado una vez que el centro estaba terminado y es con un tendido eléctrico que pertenece al Ministerio de Fomento y que había que realizar una serie de obras posteriores para el abastecimiento del mismo. Y por eso nos hemos retrasado, pero el centro de Alcoolea está terminado, amueblado y listo para abrir. En las próximas semanas tendremos la cesión total después de haber hecho unas obras importantes en el centro de salud de Alcoolea, en el tendido eléctrico, y estará en marcha y en servicio para todos los ciudadanos. Nosotros no inauguramos por inaugurar, nosotros inauguramos porque creemos que tenemos que dar un servicio mejor a los ciudadanos y ese servicio se dará en las próximas semanas. Bueno, los colectivos sanitarios, médicos, enfermeros y tal, dicen que la primaria está cansada y un poquito saturada. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos en el día de hoy 700 sanitarios más que cuando se inició la pandemia. Nosotros hemos mantenido esos contratos que se han hecho a los sanitarios en este periodo de pandemia, los hemos mantenido, no hemos despedido a nadie, pero aún así nos encontramos con una situación complicada, no solamente en Castilla-La Mancha, en toda España, es una situación, yo diría, en toda Europa. La atención primaria como atención primaria es una atención que se está viendo muy dañada, además, en esta sexta ola por una fiebre de contagios altísima. Bueno, yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es, por un lado, seguir poniendo en marcha medidas que tengan, como la reapertura, de nuevo, por ejemplo, del centro San José para sacar la vacunación de estos centros de atención primaria, que se ha sido una de las medidas que hemos tomado, además de mantener lo más posible esas agendas de atención por parte de los médicos con un margen de atención en unos tiempos determinados, pero además, bueno, pues yo creo que tenemos que tener una cierta paciencia. Sabemos que durante mucho tiempo no hemos podido utilizar los centros de salud precisamente por evitar esos contagios. Los médicos, las enfermeras, el personal sanitario también se contagia y nos hemos encontrado en una situación en la que todo este personal también se ha visto afectado por contagios que se han ido produciendo en los distintos centros. A nosotros nos toca pedir disculpas cuando las cosas no están todo lo bien que deberían estar, pero también les digo que no se puede hacer demagogia de esto. ¿Qué hubiera sido de la gestión de la atención sanitaria cuando el gobierno anterior despidió a 4.000 sanitarios en nuestra región y quiso privatizar los hospitales y la atención sanitaria? Pues probablemente nos estaríamos encontrando en una situación muchísimo peor de la que tenemos. No quiero que sirva como excusa, pero sí quiero que tengamos una perspectiva en el tiempo. Nosotros hemos contratado y llevamos contratando durante seis años muchísimos más médicos reponiendo plantillas y mejorando la atención y el equipamiento. ¿Estamos en una situación complicada? Sí. ¿Vamos a intentar solucionarlo? Cuenten con ello. Omicron ha roto todos los esquemas, todas las previsiones, no es la letalidad, no es la misma que Delta o que al principio cuando no teníamos vacuna o tenemos mucha gente vacunada, pero aún así nos está haciendo pupa en el sentido de que una parte psicológica de la gente enseguida va por el test, cosas de estas, ¿no? Llevamos dos años de pandemia y es muy complicado el no tener ya ganas de normalizar una situación que hoy por hoy no podemos normalizar porque esta última parte de la pandemia ha sido mucho más contagiosa que otras anteriores y por lo tanto esto nos ha trastocado en todo, ha llegado con un periodo también vacacional, los niños también en un determinado momento en el colegio, es decir, ha sido un momento muy complicado, muy convulso y ha hecho que la situación no sea la más deseable. ¿Es optimista a medio plazo? Soy optimista a medio plazo, nosotros semanalmente nos reunimos con las personas que saben de esto, que son los sanitarios, con ese departamento de gestión de Guadalajara y soy optimista, claro, tengo que serlo, ellos nos dicen que probablemente ahora mismo estemos en esa cresta que se habla, una cresta que ya parece que empieza a rebajar un poquito el número de contagios, pero eso también conlleva que probablemente en estos últimos días o en estos próximos días nos podamos encontrar con algún contagio de más o con algún pico o con alguna muerte de más que es normal porque, bueno, suele pasar o ha pasado en todas las olas. Bueno, cuando hablaba de los grandes proyectos hablaba del campus, evidentemente esa es la estrella en educación, acabamos de inaugurar el Arevolar en Alovera, el instituto, ¿qué más proyectos hay? Yo le voy a decir, tan importante como el campus universitario, que lo es importantísimo porque creo que va a cambiar la identidad de nuestra ciudad, de nuestra capital de Guadalajara, para mí de los días más importantes fue la apertura del nuevo colegio de Coveta, de un colegio que llevaba cerrado muchos años y en donde los niños han podido estudiar en su pueblo. Hablábamos antes del desarrollo y del impulso de los pueblos, esto también es desarrollo e impulso de los pueblos, donde antes un gobierno cerraba colegios con 11 niños, nosotros los abrimos con 4, esto es apostar realmente por el mundo rural y esto creo que hay que dejarlo encima de la mesa. Las obras del campus universitario importantísimas, obras en las que estamos invirtiendo mucho dinero, en las que estamos de la mano con la universidad y es importantísimo, pero durante este año 2021, este año pasado 2021, hemos invertido 18,3 millones de euros en el 90% de los colegios de la provincia y en el 100% de los institutos y esto es apostar realmente por eso, por una educación pública de calidad, trabajando de la mano con los centros y desde luego reconociendo que tenemos necesidad de seguir mejorando las instalaciones para que nuestros hijos tengan una educación la mejor posible. Ministro, la estrella, estamos de estrella en estrella, pero aquí sería la nueva residencia de los Olmos. Sí, vamos a ver, yo creo que es un proyecto muy bonito, es un proyecto sociosanitario, es un proyecto que viene a culminar una parte que ya está funcionando, que es ese hospital de la Merced, una parte que se realizó durante unos años, que es un centro de referencia, pero que vamos a poder transformar todo ese gran edificio, vamos a rehabilitar ese edificio antiguo que estaba en desuso y que le vamos a dar un uso fantástico que es el de una residencia de ancianos, una residencia que va a pasar de las 80 plazas que tenemos ahora mismo en los Olmos a las 120 plazas, por lo tanto, mejoramos en 40 plazas, les recuerdo que los Olmos es la residencia de la provincia de Guadalajara a pesar de los años que más demandantes tiene, por lo tanto, creo que el ampliar esas 40 plazas va a ser importante para la ciudad y para la provincia de Guadalajara y convertir todo ese espacio en un espacio sociosanitario importantísimo para la ciudad, un espacio en el que no solamente tengamos gente mayor sino que también tengamos gente de investigación relacionado con enfermedades que afectan a nuestros mayores y en donde la universidad también va a tener mucho que decir porque también estamos trabajando ya con la universidad para que la formación que se da en el campus que está a muy poquitos metros o que se dará en el campus que está a muy poquitos metros también tenga reflejo en este gran centro sociosanitario, por lo tanto, yo creo que el proyecto es un proyecto muy bonito y muy ilusionante. En cultura Sigüenza se nos lleva todo el cariño ¿un paso adelante muy importante para convertirse en patrimonio de la humanidad? Yo creo que sí, el entrar en la lista indicativa en dos años es un éxito importantísimo en el que el gobierno regional de la mano del ayuntamiento de Sigüenza y de mucha gente desde el territorio hemos trabajado mucho para poner Sigüenza en el sitio que yo creo que se merece Sigüenza y la comarca porque estamos hablando del paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza es una comarca amplia con unas características muy concretas ese dulce y salado tiene que ver con ese río dulce y ese río salado que caracterizan de manera sin igual una comarca que es una comarca preciosa no solamente por el patrimonio natural sino también por el patrimonio arquitectónico o astronómico y eso hay que ponerlo en valor se han hecho otras muchas cosas yo a mí hoy me gustaría poner en valor también esa exposición tan bonita que hemos tenido en Jadraque hasta ayer en la que han podido disfrutar más de 3.000 personas los turbaranes que ha sido una exposición importante en nuestra provincia pero además vamos a seguir en este año 2022 teniendo la posibilidad de ver muchas exposiciones en la calle porque es un formato que también hemos visto que en estos últimos años funciona y funciona muy bien y vamos a traer muchas exposiciones a la calle aprovechando ese celebración de ese 40 estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha que empezamos a celebrar hace unas semanas en el mes de diciembre a principios del mes de diciembre y que se va a ir desarrollando durante todo el mes del año 2022 y que va a traer muchísima cultura muchísimo arte muchísima tradición para todo el mundo en toda la provincia bueno, todo esto lo que trae es turismo yo siempre digo y esto sí que es muy personal que me parece que Guadalajara es una potencia mundial a nivel de turismo interior creo que no lo explotamos todo lo que deberíamos explotar que podemos que tenemos muchas opciones y podemos explotarlo más ¿qué van a hacer para darme la razón? bueno, para darte la razón te la doy en casi todo te la doy en casi todo creo que Guadalajara Guadalajara es una provincia fantástica no seré yo quien 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 no diga que probablemente la provincia más bonita de toda Castilla-La Mancha una provincia que tiene muchísima potencia cultural gastronómica toda medioambiental pasajística toda toda con zonas muy diferenciadas muy diferentes entre sí pero cada una con un atractivo diferente Fitur este año traerá también novedades importantes que no voy a adelantarles tendremos que esperar a mañana a mañana para conocerlas pero bueno yo creo que un proyecto en el que llevamos trabajando un tiempo y que bueno tiene que ver mucho con esa zona también despoblada de la provincia pero va a suponer un impulso nuevo para nuestra provincia un turismo diferente un turismo que viene para quedarse y para estar tiempo es decir mañana cuando tengan la oportunidad de conocerlo verán de lo que estamos hablando y bueno yo creo que eso va a ser también un salto más o un añadido más a todo lo que ya tenemos porque la pandemia lo que ha demostrado es que el turismo interior dirá sí sí la diputación además ese trabajo que estamos haciendo en colaboración también con la diputación me parece que está siendo fantástico me parece que en este caso la diputación está poniendo en valor mucho de ese patrimonio natural que tenemos en nuestra provincia y que lo hagamos de manera conjunta pues potencia mucho más el trabajo que se realiza para vender esta provincia como se tiene que vender que es muy bien porque tiene mucho que ofrecer nos estamos pasando de tiempo dos preguntitas que sin embargo no me resisto a hacerle nos ha hablado de la ley de despoblación pionera ayudas fiscales ayudas económicas etcétera etcétera pero no nos podemos quedar a vivir en los pueblos si no tenemos servicios básicos me refiero internet me refiero cajeros automáticos me refiero farmacias etcétera etcétera ¿qué vamos a hacer para que lo tengan? Pues mire por lo pronto cajeros automáticos ya saben que el gobierno regional junto con los grupos de acción local ha puesto en marcha una iniciativa en la que implantaremos 100 cajeros automáticos en distintos municipios de la provincia esta es una primera esta es una primera medida vale a más a más de los que tenía prevista la diputación a más a más de los que tenía la diputación eso es esta es una primera medida esto será para toda la región pero bueno es una medida que si funciona pues entiendo que podremos extender lógicamente la ley también blinda determinados servicios y servicios que hoy por hoy un gobierno puede poner pero otro gobierno podía llegar y quitarlos han entrado dentro de la ley y por lo tanto determinados servicios como pueda ser el de la como usted decía el de las telecomunicaciones el de determinados servicios sanitarios como pueda ser el helicóptero nocturno que tenemos en Castilla-La Mancha pero que no tienen tal vienen recogidos dentro de esta ley frente a la despoblación y por lo tanto si un gobierno quisiera quitar esas acciones que ya se han puesto o esas garantías que les estamos dando a los ciudadanos para decirles que irse a los pueblos también es seguro porque les estamos garantizando determinados servicios tendrían que modificar la ley y la cosa cambia tendrían que modificar la ley y la cosa cambia por lo tanto la apuesta de esta ley es por garantizar servicios públicos también a la gente que está en los pueblos sanitarios educación de transporte de comunicaciones correos es una competencia del Estado pero no pueden ir de la oreja hablaremos porque nos tendremos que sentar lógicamente con el ministerio competente y decirles que necesitamos esos carteros porque son gente también que en momentos ha fijado población que los ayuntamientos están dispuestos a hacer los espacios para que no tengan que tener pagando alquileres o para que tal pero que es un servicio importante para los pueblos o sea que las rutas se mantengan todo lo posible eso es y ya por último no somos una provincia despoblada por ese contraste poblacional entre el corredor y la zona norte pero tenemos comarcas que están tan despobladas o más que Soria que Teruelo que Cuenca que si son provincias así ¿nos van a llegar las ayudas a esas comarcas? el gobierno de Castilla-La Mancha está peleando porque así sea porque no es justo porque no es justo y porque lógicamente usted lo ha dicho nosotros tenemos un corredor de Lenares con una velocidad de crucero altísima pero tenemos el resto de la provincia el 80% del territorio de la provincia que es un territorio despoblado y que es un territorio fronterizo con esas zonas que si ha considerado con las tres provincias curioso con el gobierno de España que si ha considerado en riesgo de despoblación por lo tanto como dicen las leyes si somos zonas limítrofes tenemos que estar dentro de ese paquete de ayudas y de medidas desde el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a seguir solicitando que se incorpore esa parte de la provincia de Guadalajara dentro de dentro de esas ayudas extraordinarias porque no es justo que no sea así pues ojalá ojalá se consiga la Sierra Norte el Señorío grandes zonas de la Alcarrea todo se lo agradecería mucho el 80% de la provincia si es que el 20% este cogollito de aquí del corredor de Lenares supone un 20% es cierto supone un 20% del territorio y un 80% de la población el 80% estamos lo tenemos invertido pero bueno tenemos que apostar realmente porque ese territorio que más lo necesita reciba ayudas extras la ley también lo permite de acuerdo pues muchísimas gracias por habernos explicado todas estas cosas y volveremos a vernos el año que viene por estas fechas para hacer balance de nuevo espero que nos veamos antes sí, sí pero vamos el balance lo volveremos a hacer muchas gracias señor Robles y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo por la provincia de Guadalajara y les emplazamos al próximo miércoles aquí en el programa de entrevistas de Guadalajara muchas gracias y buenas tardes